Buenas chavales, ya estamos aquí, ahora os traigo el capítulo 2 del Happy Wheels, así que vamos a empezar así con los niveles, a ver, a ver los más viejos, no sé, me hago yo, pero, wow, vale, yo creo que aquí no vale este personaje, pero, voy a intentarlo, a ver, si me lo paso, joder, va, va, hijo maldadito, yo creo que espérate, joder, joder, nada, que esto no, pues nada, espérate, voy a cambiar de personaje, no me voy a poner nada, voy a coger el típico de la bici, si me cargas esto, vamos, vamos a tope, venga, me ha dado impulso la bola, a ver, venga, voy a intentar otra vez, ole, yo creo que no lo he matado todavía, puedo seguir, puedo seguir con vida, otra vez, venga, a ver si, ahora, pa'lante, si, pa'lante, pa'lante, pa'lante dicen que va, eh, corre, 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 que esto la bola, joder, esto es imposible, esto es imposible, es imposible, voy a intentarlo por último, ahora sí, ahora sí, LOL, y eso de dónde coño ha salió, dónde coño, pues nada, esto es imposible, a ver este, a ver, vamos a elegir, la huele, la huele, vale, vamos a intentar otra vez, este nunca falla, este nunca falla, ole, que guapo, esto va a ser demasiado, le estoy peinando la barba, peinando la barba, vale, esto es imposible, me he partido la huella, vale, yo no sé cuál, vale, vale, o sea, esto, esto no, esto no es posible, voy a intentar otra vez, cojones, a ver, esto no, esto no es posible, a ver, este, gordo, gordo, bien, el gordo no va, a ver este, what the fuck, que bien, a ver, a ver, a ver, con la bicicleta, la típica, no, no, que coño, que coño, o, un gordo, a ver, le di a el gordo, a, te has quedado sin batter, gilipollas, vale, muy bien, no le pierdes, que coño, sandías, melones, caldabazas, bueno, dando vueltas, se pasó, no, he metido al niño en la papelera, así se va, top, abajo, hombre, santa claus, vamos para atrás, vamos para atrás, sí, vamos para atrás, me he dejado ahí la gorra, le damos la vuelta, wow, pobre santa claus, no tiene nada de culpa ahí, me ha tapado, puto gordo este, gombri, cagüila, cuantas vueltas había atrás, nada, que esto no, esto no tiene futuro, vamos a empezar otra vez, vale, 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 sí, caemos, no, hay que ir para adelante, para adelante, quedamos aquí, bien, a la mierda, el negro yo lo voy a tener, topado, esto me lo voy a, esto vale, lo vamos pasando más fácil, no, más fácil no, a ver, vamos a probar todo bien, a ver, oh, oh, como no funcione, ah, bien, 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 7 para atrás, 7 para atrás, oh, oh, no, no quería hacer eso, bien, no, no voy a hacer el doble salto, no, 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 a ver, bien, oh, os salto dos, uy, casi, uff, que se me ha enganchado, no, aquí no puede ser, a ver, a ver, ahora, ahí, oh, oh, me queda el equilibrio, no, sí, prefiero saltar aquí, antes de quedar más atrás, esto ya va siendo demasiado puro, eh, uff, como lo consiga, a ver, uff, esto va a ser demasiado, ya, eh, uff, casi, casi, huela, vamos a saltar, ahí está, joder, machaitos más, esto ya va a ser impresionante, eh, no, está así para atrás, uff, casi me ha enganchado la cabeza, ah, vale, ha saltado muchísimo, eh, a ver, nada, esto no, esto no, nada, tío, es de goma, que, porque, por lo que me, ay, oh, uff, casi, uff, yo creo que, nada, que esto no, yo creo que me tengo que subir ahí, ahí arriba, como antes, nada, esto es imposible, nada, me tengo que subir, nada, imposible level, pistolas, pistolas, a ver si va, a ver si, aquí estaría bien los gordos de, de las barras, el caldo, no, porque nunca van los gordos, a ver, a ver, los nuevos, los nuevos, a ver, este que ha jugado mucha gente, y, 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 mi cabeza, 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 y así es más difícil a ver salta, salta, salta vamos ahí hostia que eran bombas, me cago en la puta y estoy tocando una con él, se te falta el hombre ahí hay que pasarlo no entiendo este nivel, pero bueno vale vale, no no, por ahí no, por ahí no, gilipote si es que eres muy tonto y encima vale por nada a ver este a coger el típico, sino la otra, a ver funciona gordo no entiendo, seguro que la bici si funciona tampoco a ver este nada hoy es el día de que no se hacían ningún nivel nada vamos a cambiar aquí a ver, por aquí, que estos son los mejores niveles, subo una gente vamos hombre vamos venga vamos y ahora entiendo mi nombre mmm mi nombre joder colega por nada, cuando quiera usted carga hule a ver este nba, no se porque esto me espero pero nada, no va ni nba ni pollas ni pollas nada por oh esto me, 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 me oh no, no entiendo este nivel voy a intentarlo otra vez no vale, no veo, no veo nada no, esto no lleva a un rato venga, otra vez a ver, welcome vale, me meto por aquí Uff, casi me enganchó, casi me enganchó, o sea, una vez, a ver, 6, está ahí, uff, ¿y esto? Vale. No termino de comprender este nivel, pero, va, seguro que es más fácil de lo que se piensa, pero, hasta, oh, ole, que guay, vamos a ver, 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 vale, 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 Uh, un gordo, espera, espera, para, para. Para, para. Hay que agarrar a los gordos. Ah, le he sentado uno, mira. OLE. Esta bola la OLE. ¿Pero qué coño? Bueno, yo creo que es el primer nivel que me paso desde que he empezado el capítulo 2. No está mal, no es duro. A ver. Yo siempre elijo el de la bici de mi niño. Joder. Uy, uy, bueno. Walmart Shoku. Oh. Esto es la polla. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos. Vamos a comprar. Hostia puta, que guapo esto, ¿no? Uh, melones, melones, melones. Arriba. Todo para mí. Esto despega, esto despega, eh. Chichasillas, mesas. Ya vaya demasiado peso. Entonces, pues, claro. Encima le hecha un váter ahora, pues. En todos sitios se necesita un váter, o sea. Coches, bueno, ya los coches. Esa quedas bien. Vamos. Vamos, coño. A ver, este no puede. No puede. No, va a echar las cosas. No tiene que echar. A ver. Hardcore. Joder, yo quiero jugar al Hardcore. A ver, otra vez. Nada. Hardcore no puede ser. Suero escape. A ver. Oh, my leg. Save me. Es capaz, si es posible. Save me. Oh, my leg. Oh, my leg. Oh, my leg. Ahora. Eh. No me da la victoria, ¿por qué? Pues nada. Hoy el fin es no darme ninguna victoria. A ver. Uh. Listo. Zeta. Uh. No. Vale. De puta madre. Zeta. Bien. A ver. No. Vamos a volver para atrás. Y ahora. Oh. Ole. No. No. Joder. Voy a intentarlo por ultima vez. Bien. 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 Espérate. Bien. Me he enganchado. Me he enganchado. Creo que es caer aquí. A ver. Me la dejo caer aquí. A ver. Uh. Oh. Qué máquina, chavales. Qué máquina. Qué máquina. Y bueno, chavales. Aquí se termina el segundo capítulo de Happy Wheels. Espero que os haya gustado. Dadle a like, favoritos y suscribiros a mi canal. Hasta luego.